Música Aquí estamos en la playa Las Teresitas Eri está apurado por irte Porque hay mucho aire y la arena le caen los ojos Y aquí estamos mirando las pequeñas hogueras que hay También hay muchas casas de campana Y aquí para que vean Siempre lo están bajando Es malo que hay mucho aire y miren como todos los chicos salen de las hogueras Hay que tener cuidado por este problema Y allí Segundo tanto el aire pues ahí las chispas salen Y se van con el aire Pero bueno ya están llegando más personas Aquí estamos en el medio de las hogueras De la noche víspera de San Juan Grupos que se sientan en la arena de amigos y familiares Y miren la característica de como hace la hoguera En la arena un hueco y ahí van echando las cosas que van a quemar No se pueden quemar cosas viejas Palos y cosas destruidas Más cerquita a la hoguera Más cerquita a la hoguera Las personas se sientan al lado de la hoguera Por ahí Por ahí un poco de color frío La lucha No se sientan al lado de la hoguera Y aquí tenemos también otra hoguera un poco joguera con los grupos de personas por allá a lo lejos hay como arden esa le echaron palas por eso esta tan fuerte mira como brinca madre mía el aire hay mucho aire por eso es que la se van las hay como lechos hay que brincar tanta marca miren la divertida 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 miren como hay personas hay muchas metros otra área de hoguera hacia allá la música que se oye de un bar que se encuentra aquí en la playa hay 3 o 4 con la música del bar que tienen aquí pues están bailando un grupo de chicos de chicas aprovechando la música que pueden no se hagan no se hagan no se hagan y no se hagan 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 salta y paco ya paco ya paco que estoy divertido si señor hagan hay un bello Otra más, bastante alta esta es El aire que hay Más pena el aire que levanta la arena Que no hay que ir Que no hay que ir Que no hay que ir Y va a estar bien Otra hoguera con un grupo de chiquitas, cada grupo hace su hoguera, unos traen casa de campaña, otros no, pequeñas casas de campaña, y otros solo se tiran en la arena alrededor de los dos de la hoguera, para ojos sentados. A la derecha, a la derecha, a la derecha. no 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 ah 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh!